Encuestas, elecciones País Vasco, Bildu, 29 escaños, adelanta al PNV28 que cuenta con el apoyo de Sánchez para reeditar su alianza. Venía Juan de Dios como henchido de satisfacción. Bueno, no henchido de satisfacción, yo vengo optimista y os cuento. Pero yo lo exagero, que es viernes. Bueno, ¿por qué venía optimista? Pues porque yo toda la vida de Dios ahí en Vasconcadas o en Quipúzcoa no podía salir a la calle a proponer el proyecto de Vox o el proyecto de sentido común de unidad de España, de igualdad ante la justicia, de acabar con la delincuencia, de tal e cual, sin tener serios problemas. Es decir, sin ser agredido, de forma muy seria. Y yete aquí, que en estas elecciones nos han permitido por primera vez poder participar en los debates en los medios. Entonces, claro, ya no es lo que vaya la gente a oír que dice Vox. Es que van a oír directamente de Vox lo que dice Vox y lo que propone Vox. Entonces, eso es una diferencia enorme y como lo que defendemos es una rebelión del sentido común, son cosas de sentido común, pues la gente va a ver un contraste entre lo que ha oído de Vox allí en las provincias Vasconcadas y lo que se le está diciendo que cuál es el proyecto. Por eso vengo muy optimista. Por la libertad. Bueno, abundando en ese argumento, la gente seguramente no conoce que hay una gran polémica ahora sobre unas inscripciones en Euskera que se habla que, bueno, la famosa mano de Irulegui, que bueno, según algunos los haberchales, pues es un gran vestigio muy antiguo de Euskera. Y bueno, hay una gran controversia sobre si son reales o han sido fabricadas porque hay precedentes de que el gobierno vasco ha pagado algunas falsificaciones. Y a mí me escribe alguien que ha montado un partido político como Alianza Catalana en el país vasco, o sea, gente que está, son súper vasquistas, pero en contra de inmigración, y hablándome pues de ese argumento. Y yo digo, mira, vamos a ver, aquí lo que hace falta es que se pueda hablar en libertad sobre el origen de Euskera, sobre cuándo se adoptó el castellano en las provincias Vasconcadas y en todo en general. Mientras no se pueda hablar en libertad y mientras este señor se tenga que ir a Madrid, como le ha pasado a muchos amigos míos bilbaínos, no se puede hablar de que hay una libertad. Y por supuesto, no puede haber una independencia de esa gente que quiere, bueno, digamos por motu propio, por derecho de esa nación, independizarse. Lo primero que tiene que haber es una libertad para poder hablar en el país vasco desde tu expresión. Y si te sientes español, pues puedes decirlo, y eso es algo que no pueda haberlo.